Una explosión estelar excepcionalmente cercana a la Tierra iluminará el cielo en las próximas semanas, afirman los científicos. Se trata de una supernova o explosión de una estrella en la galaxia del Cigarro, llamada así debido a su forma, que se encuentra a unos 12 millones de años luz de la Tierra, lo que ofrece una oportunidad única para su estudio. Steve Fossey, un astrónomo de la Universidad Colleje de Londres, UCL, Gran Bretaña, descubrió la supernova con un pequeño telescopio de 35 centímetros. Estábamos haciendo una observación durante una semana con los estudiantes de la UCL y una de las imágenes que recibimos fue una exposición de corta duración. Pudimos ver este punto de luz brillante en la imagen de la galaxia. Inmediatamente nos dimos cuenta de que se trataba de una supernova, la explosión de una estrella, dijo Fossey a BBC.